Desde que comenzamos, lo que nos ha separado del resto de las agencias de seguro es todo lo que nosotros hacemos y pensamos en el cliente. Como consumidor, me pongo en los zapatos de todas las personas que quieren comprar seguro y me doy cuenta de todo lo que necesitan, de todo lo que les falta y es por eso que hemos creado una serie de mecanismos y estructuras para que puedan comprar el seguro lo más fácil posible. Primero, creamos los call centers. Nosotros tenemos agentes las 24 horas del día. Es por eso que la mayoría de las personas que están comprando automóviles, yo vendí automóviles por 4 años y yo sé lo que es estar comprando o vendiendo un automóvil a las 10 de la noche y no tener una agencia abierta para que te hagan el seguro. En las oficinas de Univista Insurance usted puede confiar y llamar a nuestras oficinas a cualquier hora y usted va a salir de un deal asegurado. También hemos creado nuestra aplicación de seguro que solamente con un clic usted va a poder entrar en esa aplicación, va a poder buscar qué tipo de seguro necesita y si usted necesita que la gente vaya a su casa, a su trabajo o al directo donde usted está comprando automóviles. Todo esto lo hemos desarrollado en tantos años experimentando las necesidades del cliente. También desde el punto de vista profesional nos encantaría que usted nos diera su opinión, que usted diga cómo se siente siendo cliente de Univista y cuando usted pruebe, cuando usted compruebe, cuando usted vea y viva la realidad que se vive siendo cliente y agente de Univista, usted va a estar contento de trabajar junto con nosotros. No me queda más que darle las gracias, que desearle lo mejor y gracias por seguir confiando en nosotros, en lo que hacemos, porque lo que hacemos es para usted. Univista Insurance, su mejor opción. Univista es, es la mejor opción. Univista Insurance.